¡Gol! ¡Gol ecuatoriano! Lo hizo Bermúdez para hacer estallar de cúbilo a la nación ecuatoriana cuando estaba empezando a flanquear la esperanza. Aparece Bermúdez que sacó del cordel y en 55 esto está 1-1. El pase es notable. El depave para Sánchez que entró bien en el partido de Bermúdez hace el resto. Cuando se fue Molina hay que ver de qué está hecho Pérez. Pérez no es Molina y ya tenemos facilidad por ahí. Un arquero que se la juega a donde iba a caer la pelota por el remate es abierto. Estalla la tribuna, no hay contención, hay amplitud por parte del cuadro ecuatoriano. No hay mano a mano de los chilenos que tanto habían creado durante el primer episodio y buena parte del segundo. Y aparece Páez que rompe línea, iniciativa, hace cansar la mano. El Trapáez toca de primera y Sánchez que había ingresado bien en el contexto. En oficio que no hay quien le gane. Y al espacio rompe Bermúdez. Fantástico. El gol es memorable. Rompe el juego posicional de los chilenos. Ecuador con esta va a buscar la segunda. Porque el cuadro estaba bien en todo. Esto le faltaba. El grito inmortal. Encuentra la vía Ecuador que lo empata. Meteo Bando. Protege la pelota. Se va a Ecuador a buscar el tanto de la victoria de la clasificación. Y ahora puede responder Chile con Adler que se la tira larguísima. Buena respuesta de Ivis Davis. No le da un centímetro a Ivis Davis. Y mete muy bien para extirpar la pelota. Va a ver fútbol de muchísima calidad. En lo que se va a dirimir en la capital de la república. En la ciudad de Quito. Toma la pelota aquí. Kenny Arroyo. La pierde el 7 en la dividida. Segundos finales. Va a clasificar Ecuador. Va a clasificar Chile. Se define el grupo A del sudamericano. Sub-17. Pelota. Cruzada larga. Se acabó el partido en el Estadio Campo. El ha ganado Brasil-Uruguay. 3 a 0. Definida la historia con el empate. 30 segundos finales. Va a clasificar Ecuador. Va a clasificar Chile. Ya se clasificó Brasil. 20 segundos finales. Va tomando la pelota Rundi Troya. Lateraliza el Coyahuaso. Estamos a las órdenes del central de la contienda. 8 segundos. Señoras y señores. Final del juego en el Estadio Cristian Benítez. Ha empatado Ecuador y Chile. Ha clasificado la tri. Se instala en el hexagonal final del sudamericano. Sub-17. Después de este 1 por 1. Gracias también a la victoria brasileña sobre Uruguay. De 3 a 0 en el Estadio Campo. Muy bien. El gol nuestro. El gol del empate. Porque ellos hacen el gol en el minuto 38. Ante una escapada de Vargas y Ampuero. Conectan muy bien cuando tienen los dos ángulos. Abiertos casi sobre la media luna en la frontal del área grande. Y nos sorprende en el segundo avance que tenía el equipo chileno. Porque el primero había sido a través de Rame un remate lejano, agónico, sin mayor peligro. En el segundo tiempo, Ecuador recompone la figura. Paes genera fútbol hacia Sánchez. Sánchez que había engrasado bien. Sánchez y Arroyo. Los laterales de Ecuador. Compone de un bloque. Primero de quitar después de salir. Sánchez recibe la plata de Paes y la mete en el área de Rastrón y Bermúdez que sabe definir a un toque. Antes Ecuador había tenido oportunidades fantásticas a través de Obando, del mismo Bermúdez, de Jesús, de Ruiz. Ruiz ya no estaba en la cancha en el segundo episodio. Y cae el partido en una especie de pozo durante 10 minutos. Desde un córner que no pudo rematar a Ampuero. Y ahí vienen los cambios. Ingresó Acurio. Acurio le dio mayor solvencia a la defensa de Ecuador. ¿Por qué digo defensa? Porque el ataque a Ecuador también tiene que defender. Los primeros defensores tienen que ser su atacante. Y tanto Acurio como Obando presionaban la salida de los centrales. Ya no subían tanto los laterales. El Chile es un cuadro peligroso. Tiene embarga sobre la izquierda. Un buen lateral y campo sobre la derecha de igual manera. Molina salió lesionado, golpeado. Entró Pérez. Pérez tenía marca asignada contra Acurio. Y él le hacía el relevo Morales. Y casi volanteaba un poquito fuera del área Obando. El planteamiento de Ecuador fue bueno ante la expulsión de Paes. En una roja... Creo que el juez se exhibió en la roja Paes, que fue en el minuto 58. Pero en el 63 también se va a escobar por Roja, por falta contra Arroyo. Esa fue una falta descalificadora. En el 58 se va Paes porque golpeó a Ramis desde el piso. Y allí el partido como que se nos hizo un poco oscuro. Pero después quedamos en paridad 10 a 10, 5 minutos después y clasificamos nosotros a la Copa nuevamente. Copa del Mundo. Clasificamos al hexagonal final. Vamos a jugar en la capital de la República y a partir de allí la definición. Con esto nos despedimos de esta transmisión deportiva. Querido abogado, un verdadero placer. Hasta siempre. Nos vemos en la capital. Mi ecuador del alma.